¡Suscríbete al canal! 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 y que empiece a... a entrar Yo tengo que cambiar de radios ¿Mantenemos, Raiden? Negativo, continuad Pasad a la carretera Vale, tengo a Charlie en visual Vale, yo también Vale, muro Ahí baja Echo A tu 6, si Están asegurando la casa Simon y Jesús Eh, si Es que a nosotros le ha saltado el objetivo, pero... A suro se le ha saltado Y pone que había que entrar Vale Vale, Charlie, aquí centro de mando Adelante, centro de mando Para dentro, cuidado con el fuego amigo, eh Puede que haya amigos Copiado Vale, señores, entramos Raiden, estamos en el muro de... Este Aguantar ahí, Jesús Vale, hay tangos, eh Cuidado Jesús, vigilar con el fuego amigo, ¿vale? Eh, recibido Sí, avanzo por los sacos Sigo Debe haber tangos por esa zona, eh Vale, ¿Jesús? Sí ¿Ves a la casa que estoy apuntando? Afirmativo Vale, avanzar ahí Sí Coger la esquina aquella ¿La esquina aquella? Eh, aquí Aquí, aquí, aquí Eh, aquí, aquí, aquí Asegurar esa parte Me coloco a tu izquierda, sin Bien Copiado Centro de mando para toda la malla Activar el láser de vuestras almas para evitar el fuego amigo Posición, opino No No Vale, no Igualo Alguien cimiendo Estamos delante de la casa Vale, recibido, Jesús ¿Veis algo? Eh, negativo ¿Entramos en la casa o...? Afirmativo, limpiarla Vale, seguimos Vale, sur, amigos, eh Estáis fuera Estamos al otro lado del muro Ya, ya Vale, zona sur está despejado Digo zona sur, zona norte Vale, recibido Vale, sí Dile a Golf Que... Vaya bajando Si eso Y a Hotel Que se agrupen aquí en... En el centro ¡Hostias! Cuidado, cúbrete ¿Dónde está el hijo puta? ¿Dónde está el hijo puta? En oeste Tango es en oeste No, 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 no Espera, por la escala Tengo aquí una... Civil En este, en este, en este No lo veo, Raiden Jesús Tango por... 80, debéis tener Ha batido Raiden, en el interior de la casa hay una gachi Sí Ese está dentro del complejo, ¿eh? Sí Suro, ese está dentro vuestro, ¿no? Sí ¡Hostias! En la puta Corre, sí, vámonos ¡Mueve, mueve! Venga Vamos al tanque donde antes, estábamos seguros ¿Me recibe? Eh... Espera, Jesús Vale ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? 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 Sí, me recibes, cambio Vale, Sigurd, coge posiciones allá atrás en el tanque No, 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 no Adelante, Alfa Me informa al tirador de que el Tango que está disparando está en el tercer barracón Negativo, no tiene ángulo desde aquí Recibido Está en el barracón más al sur Raiden, pregunta a la malla si hay alguien dentro de un edificio, dentro de la base Centro de mando para toda la malla ¿Hay algún amigo dentro de algún edificio en la base o estáis fuera? Afirmativo, hay aliados dentro Pero me refiero dentro de algún edificio Raiden, ¿me copiaste eso? Afirmativo, hay un aliado dentro de un edificio Afirmativo, dicen que hay un aliado dentro de un edificio Raiden, ¿ves el láser intermitente? Afirmativo, apuntando hacia la parte sur, ¿no? Perdón, hacia la parte norte Javi Afirmativo, Dani, veo el láser pero no sé exactamente la posición donde se encuentra Vale, ¿ves la casa que tiene unas puertas de chapa de colores? Los colores con la nocturna inexistentes Por la zona que ha entrado Charlie, el primer edificio que tiene unas puertas metálicas ¿Puedes intentar marcarme en el mapa más o menos la zona? Y así me guío un poco mejor Roger Marcado Recibido Hay un tango dentro de la base, pero Podemos prescindir de él, no sé, el objetivo Pero es que a mí me... Recibo fuego, de la zona este Recibido Sí, no veo nada yo de su posición Alfa para centro de mando Adelante, Alfa Estamos avisando al superviviente de que tire humo en el edificio en el que se encuentran Recibido Interrogo, ¿son disparos? Espera yo que estaba quitando las luces Espera yo que dispara, eh ¿Cuántos hay aquí? Ese es nuestro Vale, he recibido Jauria igual, ¿no? Supongo Ahí va Pero que mal viene el cabrón Pero que mal viene Qué mal las ha tirado, hija puta Hostia Joder Mira, va siempre en el agua, eh Lo juro Por eso, bueno, de todas maneras por eso dejé las pateras Joder, mía Díbala ya Díbala para centro de mando No, ¿qué tal son las lanchas? No, no hay que pegar con la herida cuando va ahí Adelante Adelante, Dani Me parece que en la lanchas no va a estar operativa Creo que sí Vale, Cristo, ¿estáis operativos? Eh, negativo Sigo Llevando la lanchas ¿Tienes algún tango por ahí? User left to a channel Dime Interrogo, ¿mantenemos posición ahí? En esta casa O avanzamos hacia el campamento Mantenga ahí a Pelayo Y mete a tus hombres al campamento Cuidado, que allí a la izquierda tuyo En la trinchera de arena Ahí hay uno tumbado Yo no he llegado a darle Yo soy Terrier Estamos donde han tirado las lanchas En el marcador ¿Sin? Dime ¿Has dicho que va a G-Golf? Sí Vale, vale, están curando ya aquí a... Eh, Simón Aquí al muro Deberíamos... ¿Cuál es el pierdo? ¿Cuál es el pierdo? ¿Cuál es el pierdo? ¿Cuál es el pierdo ya? Joder, a ti te inquieta Recargando, sí Me están velando Sí, nos están velando Que desembarquen aquí en la costa Y echen a correr Vamos a ser buen recibido Acercar a la salantista Desembarcar, ¿vale? Y se ponen los de cobertura Y ponen hacia la posición O sea, ahí ha caído un... Creo que ha caído Dani Vamos, nos vamos de aquí ¿Estoy escuchando misiles O me lo está apareciendo? Misiles no Afirmativo, misiles Raiden, cuidado con vuestra derecha Que hay enemigos Recibidos Shuro, mirad a ver si podéis recoger a... A los médicos que han desembarcado ¿Dónde han desembarcado? Ahora marcamos la posición Sí, que marque la posición Michi, marcad vuestra posición en el mapa Venga, abajo, abajo ¿Quiénes quedan aquí? Eh, Jesús, eh... Zaro, sí, sí, vale Jesús, llévas el mando ¿Dani ha caído? Sí Hay que volver a... ¿Qué ha pasado ahí? Se ha caído Braco, me copia ¡Oh, Cristo! ¡Hasher! ¿Qué? Detrás mía Venga Decirle por la radio que lo escucho Que vamos ahora Radio, ¿me recibes? Cambio Mucho Te recibe Chau, comunícate con Radio por Cristo ¿Dónde está? Cristo, ¿me recibes? Alto y claro, cambio Comunica a la posición Nos vemos Estamos en 066, 202 Vamos a ir hasta la posición de tiradores Para... Vale, Raider Me recibes ahora por el radio de campaña Adelante, sí Estamos todos en Radio, en Canal 20 ¿Vale? Para poder comunicarnos Aguant a la posición de tiradores Ocho Vamos a ir Vale, vamos por ahí en red Posición Sí, lo veo, lo veo Continuamos, venga, rápido, rápido, rápido Sprint Vas a coger posiciones por aquí Vale, Sol, tíos, cubriros Cristo y Hazel, la primera línea de fuego Tenéis ahí enfrente unas piedras Dirigiros a ellas Vale, veo otras en los tejados Veo un ametrallador Cristo, prepara el rifle Vale Nos colocamos aquí, cubrimos los sectores Y veo algún tipo de... Algún tipo de arma... Debe ser... ¿Te canto distancia? Eh, sí Te canto primero la del... 700, ¿no? 600 155, ¿lo ves? 660 metros Grados, 156 Marco con el láser, ¿lo ves? Espérate Vale, sí ¿Le ves ahí? Sí, de faldas Fuego Adelante, sí A ver las pesadas Se gira, aquí esto Se gira, se gira, se gira Se gira, se gira ¿Puedes repetir el mensaje? Se me ha metado el acre No puedo Más abajo Imposible disparar al sitio Sigue Hasta que caiga Sigue 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 Sube un poco Y a la izquierda El Vindad no dispara Ahora Vale, buen trabajo Hostias He dicho El tanque no dispara Eh, Tewch Vale, Raiden ¿Puedo jugar a la dirección? Eh, negativo Encárgate del ametrallador Primero los prioritarios Busca prioritarios en el área Te canto ametrallador Oigo vehículo Está apuntando 168 grados 635 metros Al lado de una casa 168 grados 168 grados 165 metros Vale Fuego La has dado Repite ahí Repite Sigue Más arriba Hazel Cúbrese esto de la derecha Más arriba Cubre Cubre aquí esto por la derecha Hazel Muévete a las piedras aquellas Las que tenemos a 240 Venta Centro de hermanos Solo ha caído Y yo Contacto de entrada